El huichitán da un caballo, es un alas al tostado Trae blanca su pata izquierda, chaparrito y bien formado Mueve recio sus manitas, y de nancas bien cortado En el carril el tucán, siempre les ha demostrado En Houston y en Dallas, Texas, Albuquerque y otros lados En alto pone su nombre, donde quiera que ha jugado El solito le pusieron, corriendo en las parejeras Ganó al guarache dos veces, lo hizo perder las correas Después en Terce y Alcalimbas, en Tres Treinta, puso fuera A caballos conocidos, y en cuartetas de tapar